Al cierre del 5 de enero del 2023, en las instalaciones centralizadas del Servicio Médico Forense, ubicadas en la capital de Guanajuato, permanecían al menos 98 cadáveres que se encontraban pendientes de ser identificados y en espera de ser reclamados por sus familiares. Lo anterior fue revelado en un reporte de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, solicitado por Zona Franca Noticias, en donde se detalla que permanecían almacenados 68 cadáveres en proceso de identificación y 30 en calidad de identificados, pero no reclamados. La institución señaló que conforme a su capacidad fáctico-jurídica, debido a la cantidad de cuerpos que ingresan diariamente al Servicio Médico Forense, derivados en su mayoría de homicidios dolosos, homicidios culposos y suicidios, no era posible establecer una cantidad de cadáveres que han sido sometidos durante los últimos años a los estudios para determinar causas de fallecimiento. Una vez que un cadáver llega al CEMEFO y permanece resguardado, el mismo es sometido a los estudios pertinentes sin poder determinar una temporalidad específica para la realización de cada una de las pruebas, lo cual atiende a diversos factores tales como el estado de conservación del cadáver, tipo de lesiones, entre otros. Una vez hecha la necropsia y pruebas de identificación, los cadáveres se ponen a disposición del Ministerio Público, quien es el encargado de realizar las gestiones para su entrega a familiares o bien para gestionar las diligencias correspondientes para su envío al centro de resguardo temporal con el que actualmente cuenta la Fiscalía General del Estado, toda vez que a partir de la operación de dicho centro, a nivel institucional, no se envían cuerpos en fosas comunes. Reporto para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.